Es que a mí mi seguro privado de 40 euros me lo cubre todo. María del Carmen, siéntate. Me sale ayer este anuncio. El seguro de salud que te cuida sin negociar con tu salud. Y yo dije, a ver, hace tiempo que no hago un análisis de un seguro privado. Vamos a ver. Más que nada por lo de no hacemos negocio con tu salud y es de, um... Bitch, please, vamos a comprobar eso. Total, que la primera mentira ya es que son 39 euros, porque tú te metes en su página. Y ya te habla que desde 73. Empezamos bien, empezamos bien. Nos van mintiendo en el precio, pero vamos a seguir. Claro, porque te vas aquí, que esto es lo primero que te sale. Y esto ya es que el de 39 es el seguro básico. El seguro básico que no te va a incluir ni operaciones, ni ingresos, ni estancias de urgencias. Eso, eso no te lo cubre el de 39. Vámonos al de desde 72. ¿Vale? Ok. El de desde 72 dice, dice que te va a incluir ingresos, cirugías, pruebas complementarias. Oye, no, suena bien, no. Suena bien. Suena bien, a no ser que tengas más de 67 años, que aquí en limitaciones ya vemos que no te van a asegurar. O que necesites que te atiendan porque ha habido una emergencia grave, como una catástrofe, como una pandemia. No sé si os suena, este tipo de cosas que tampoco te lo va a cubrir. Esto es solo lo que pone en la página web. Luego veremos el contrato. Bueno, obviamente que lo primero que te pone es que todo lo que sea preexistente no te lo van a cubrir. Os voy a hacer un update, ¿vale? Esto no es solo que tú ya tengas algo preexistente, sino, por ejemplo, vamos a suponer que eres diabético. Para empezar no te van a asegurar, lo más probable. Pero vamos a suponer que te aseguran siendo diabético. Y que tú luego haces una úlcera necrótica porque eres diabético. ¿Sabes que cuando pidas esa autorización te van a decir que como esa úlcera es por culpa de la diabetes no está cubierta, ¿verdad? Y si no lo sabes ya te lo digo yo. Porque deriva de una patología preexistente y así todo. Pero vamos a ir al contrato. ¿Por qué hace falta una salida pública? Porque tu aseguradora, desde 72 euros al mes, por ejemplo, no te va a atender si tienes SIDA. No te va a atender si hay una pandemia declarada. No te va a atender si hay guerras, revoluciones, un terremoto, se incendia algo... No te va a atender por motivos sociales. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú eres una persona mayor que vives solo... Bueno, para empezar no estarías asegurado porque eres mayor. Pero, por ejemplo, en la sanidad pública si una persona necesita quedarse una noche hospitalizada porque no hay nadie que le vigile. Se le hospitaliza y se le cuida. Tu aseguradora, por motivos sociales, no te va a cuidar. Esta me encanta, esta me encanta. ¿Te quiere tanto y no juega tanto con tu salud esta aseguradora? Que si intentas suicidarte o necesitas alguna atención por salud mental, no te va a atender. Cualquier daño que te autoinflijas por salud mental no está cubierto. Pero no buscan tu salud como beneficio. Esta también me gusta mucho. Si necesitas diálisis, si es de forma aguda, sí. Es decir, por un corto periodo de tiempo. Pero, obviamente, si es algo crónico porque tú eres una persona con una enfermedad renal, te jodes porque eso tampoco entra. Ah, y por cierto, está todo cubierto pero hasta un límite de 250.000 euros al año. Que tú dirás, oye Elena, pero eso es mucho. Como tengas una enfermedad grave, eso te lo fundes en uno o dos meses. Bueno, tampoco les molesta porque si tienes una enfermedad grave te van a echar a la puta calle del seguro. Porque anualmente la aseguradora se reserva por contrato la capacidad de poder subirte la póliza y tú podrás aceptarlo o rechazarlo. Así que lo que suelen hacer es subirla a niveles tan exorbitados que la gente se va. Y además estás obligado, como producto de riesgo que eres para la aseguradora, a avisarles de un aumento en tu riesgo. Y si hay un aumento en tu riesgo en cualquier momento, te pueden subir el precio del seguro. Repito, no comercian con tu salud. Por eso estoy cansada de deciros que la sanidad no se puede gestionar como un negocio. Se tiene que gestionar como un servicio porque tu salud no debería de tener precio y tú no deberías de ser un producto de riesgo. Pero eso solo lo hace la sanidad pública. Así que mientras tú defiendes el uso de seguros privados y vas dejando caer el sistema público de salud, te estás jugando la vida.